Vale, sí, sí, vale, 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 muy bien, vale, adiós, adiós Grabamos un vídeo, el alfabuel se puede correr Pero por qué vas grabando como un turista Voy grabando como un turista porque no he subido nunca en este coche Bueno, ¿qué marca es esto? Esto Abad O Abaf Abarth Abarth ¿Qué puedes, Taua? Voy grabando como si fuese un turista, la verdad es que sí, eh Es surrealista, es surrealista, eh Vale, va, ahora luego grabo otro vídeo que si no este se hace muy largo, ¿no? Claro, tío, conmigo